Hola, hola. Estamos aquí en... Edessa. Caída de aguas. Edessa. Caída de aguas. Vamos a ver. Aquí es un estacionamiento para el camión. Sí, aquí puedes parquear y te puedes quedar por allí. Parece que aquí está gratis y por aquí pagas esa zona. Bueno, nos quedamos obviamente aquí abajo, donde no se paga, ¿no? Ya. Aquí, aquí pueden verlo. Sí, porque esa zona parece privada, ¿no? Sí. Ok. Vamos a buscar la caída de agua. Vamos a ver el camino. ¡Ay, Dios! ¡Oh, una escalera! ¡Oh, una piscina! Vamos a buscar la caída. Lo va a hacer así. ¿Aquí te dañas? ¿Te dañas? No, gracias. El pozo de los patos que no hay, ¿no? Eso es solo para mirar, ¿no? Sí, para eso. No se puede mirar. Ahora, gente, hay que buscar la entrada. Es por allá abajo, donde la piscina. Vamos a bajar más. Vamos. Aquí te pueden entrar. Mira esto. En la cueva también. En la cueva. Y mucha gente hace fotos. Sí. Entremos a la cueva, ¿listo? Aquí para abajo. Es la cueva, ¿queremos ver la cueva? Obviamente queremos ver la cueva, ¿no? Tengo que ver la cueva, ¿no? Y yo lo tengo que ver. Te lo tengo. ¡Esto es un euro! ¿Puedo tocar? Tengo que ver. ¿Puedo tocar? En el euro costo. ¿Tengo que tocar? En el euro costo. Y es un euro. Y es un euro. Sí, un poco más tarde. Sí. ¿Tengo que entrar? Un pequeño cajón. 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 ¿Cuánto? Un euro. Un euro. Ok, Patrick está pagando un euro para entrar a la cueva. Es una cueva pequeña. Ok. Aquí. Aquí son los tickets para entrar. Ok, cuida. Aquí son los tickets y ya no sé si quiere entrar para allá. Es muy chiquito. Aquí pueden probar el agua de la fuente. Ven a pruébalo para ver. En serio, lo pruebas así? Delicioso. Agua filtrado. ¿Algo filtrado? Comierlo de monciélago. Estamos esperando que la gente avance para nosotros avanzar. Las típicas cuevas aquí, en Grecia. Hay muchas, pero... Si te gustan las cuevas, puedes visitar todas, ¿no? Exactamente. Ok, avanzamos. Mira esas cosas tan grandes. Es el triple grande que la lluvia. Este. Como una puerta aquí. Alguien se asusta y sale corriendo. Abra un paso. Uno está muy asustado y sale corriendo. Parece que eso es todo. Pero yo bajo igual. Que solo hay que ver. Para un euro. Diez metros de cueva. Pero bueno, así es, ¿no? Por lo menos solo un euro. No, por lo menos un euro. No son cinco euros. Stop. Desde aquí. Bueno, ya estamos solos. Nos dejaron todo. Gente, aquí se puede caer alguien. Se puede ir de culo. Y bueno, se desaparecen. Aquí quedan para siempre. Sí. La llana, pero está recta. Yo no. Tengo que caminar como una bruja. Aquí estamos en las rocas. Mirando abajo al rededor. Esta fue la cueva de Odessa. Ahora seguimos caminando. Vamos por atar. Podemos tocar ahora la fuente. Ya. Mira aquí cómo se ve la caída. Aquí se pueden tocar el agua. Sí. Bueno, Gustavo. Ahí en la entrevista. Vamos a bajar más. Todavía hay un camino. Vamos a ver si podemos bajar más, sí. Aquí se baja más. Más. Para los deportivos entre ustedes. Miren, aquí tienen buena vista. allá está la caída. Tienen la vista de Churrasic Park. Me recuerda un poquito a esas dinosaurias aquí. Mirá allá. Podemos irnos para bañarnos un poquito por allá. si tienes huevos, te lanzas. Cuidado, puede ser resueloso, cuidado. Ahora estamos directamente a la fuente. Una fuente de 10 metros, ¿no? Ahora, ¿paremos bajando o mejor? Y ahora cuidado con este camino resuelosísimo. Bueno, esto fue refrescante. Ahora creo que hay que limpiar la cámara. Ok, ahora estamos en un camino, otra vez secreto. Más bajos, seguimos más bajos y vamos a... Ojo, no turistas. Y vamos a donde nos traiga esta ruta aquí. Mira cómo se ve esta ruta aquí, como la selva. Esta ruta me encanta. Huimos de los turistas, escapamos de los turistas y venimos rápido a un lugar donde no hay tantos turistas. En un momento, porque están arriba. Nos siguen. Están en camino. Mira, eso es prácticamente... Aquí llegamos al final de la cascada. Aquí es la cascada arriba. Y aquí estamos. белos... ...¿Qué hermoso es hermoso? ¡Vamos! ¡Ah, sale ese rostro! Eso allá es otra... No sé para qué es eso, pero parecen martillos. Esos son martillos, grandes. Miren, se pueden tocar y hacen pam. Aquí flue otra vez el agua. Aquí tenemos una mini represa manual que abre si cierras con esa llave. Una mini represa, sí. Ya salimos de las puentes. Encontramos este parque aquí. Miren los árboles, están en morro. ¡Oh, mira este! Este árbol debe tener como cuántos venidos? ¿Mil? Tiene una encerrada. El árbol tiene una puerta. Es el árbol más viejo de Grecia. Se pueden entrar en este árbol, ¿verdad? Tienen una puerta. No tiene puerta, pero tiene entrada. Simplemente una casa para alguien sin hogar. ¡Wow! Casi una habitación, señores. Este es el árbol. ¡Oh, Dios mío! Pero observemos, observemos qué pasó por aquí. Miren, este árbol se queda como quemado. Esto es carbón. Esto es carbón, miren. Y se regenero. Él se regenera después, mira. Aquí viene una corteza. Él vive después de la quemada, ¿eh? Estamos dentro de este árbol. ¡Wow! Y es grande. Es grande. Oye, es grandísimo. Mira, aquí tiene una piedra integrada que él la toma. Parece que sobrevivo una... Un fuego, ¿eh? ¿Alguien lo ha encendido? Y él igual toma fuerzas de donde sea. Pero el árbol queda intacto vivo. Vivo. El árbol está vivo. Mira, tiene 12 nombres. ¡Wow! Impresionante. Bueno, con esta imagen del árbol los dejamos. Vamos otra vez. Encontramos más cosas en Edessa. Ok, aquí estamos. Muy relajados. Llegamos aquí al centro del comercio. El souvenir. Y la Johanna quiere comprarse, como siempre, algo. El más... Mieles. Muy famoso, Graciela, para las mieles de abeja. Y eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que dice. La nueva colección de los cambios del mundo... Mira, la nueva colección. Diana, ¿no es algo para ti? El nuevo Messi? no sabemos qué significa eso salió en acción samba ritmo samba esos fueron los souvenirs hola perrito muy amable ese perrito y el traje de baño y el traje de baño aquí encontrarás el traje de baño también de las clases ok aquí estamos todavía en edessa y ese es el parte varoz y es el centro parte tradicional céntrico yo no te viste elegante hoy no para caminar para una caminata no gracias porque prefiero comer un cocorrezzi entonces aquí no somos cambiamos elegante incluido a mí y miran esto son tradicionales casas aquí un hotel aquí edificios bastante viejos como esta cosa aquí ok estamos a la buscada de un restaurante bueno así se ve como se llama eso es parte de varozzi creo que es el nombre de este lugar céntrico claro que es en odessa pero se parte de allá se parte de varozzi 4 seasons también nos creó un hotel miren esas calles tradicionales vamos a caminar por ahí vamos a ver qué qué vamos a conseguir por aquí miren eso ¿Qué es eso aquí, Cris? Ah, hotel, los hoteles, así pueden quedarse en un buen lindo hotel tradicional. Y están al centro, exactamente. Luego van a tocar en el tubo de regreso, a dormir rico. No solo camping funciona, aquí pueden campar muy bien, porque estacionamiento directamente. Estacionamiento directo en la ciudad, pero también funciona hotel. Como ya lo he dicho en muchos videos, la ventaja de venir a pueblos de Grecia, que no sean tan turísticos, es que consigues precios, en serio, muy bajos, muy buenos de toda Europa, diría yo, no sé. No estamos en el Míkonos. De toda la Unión Europea, yo creo que Grecia está más barato, todo sube. Pero ¿dónde son todos los restaurantes? Ay, mira, esas son piedras de... De unas ruinas. Ruinas. Como de una casa antigua. Miren esto. Es un lugar de ruinas. Vamos a aprender en este punto. Y escuchan, aquí es la... Pero es muy común en Grecia ver ruinas, en serio. Aquí rezan a... Al Alá. Una mosca. ¿Cómo se llama Moshe? ¿Es Moshe cobrarte el nombre para esa cosa? Mosca? La mosca? La mosca. La mosca seguro no es, pero... Una moschita. Una moschita, no sé. En alemán, en alemán es Moshe. Mosque creí en inglés. Miran esta gente. Mira la roca. Oh, muy calzado como una casa. Estas son piedras... Piedras... Antiguas. Desenterraron unas... Desenterraron unas... Unas casas, dos a cero, no? Antiguas. ¿Se puede? Se puede? No se puede. Salud. Mira, aquí se dice que es esto. Lástima no lo puede traducir. No está en inglés. Bueno, lastimosamente no. Pero es algo tío. Es un ruinas que es lo típico en Grecia, que te consigues muchas ruinas. Es típico en Grecia esa cosa. Se pueden visitar muchos lugares así como Delphi. También es una grande ciudad. Delphi. Las ruinas. La pregunta es, no encontramos en ese pueblito ningún restaurante. El famoso burrito. Un burrito. Con su cabra. Miran esto. Eso es como... Yona, ¿quién es él? Un campesino. Campesino o cabrero. Hermoso. Algo tradicional de allá. Sí. Bueno, y aquí venimos a la parte... Aquí venimos a la parte más nueva, ¿no? De la ciudad. Sí. Allá pueden ver la iglesia delante. Bueno, hasta allá y vamos a buscar un restaurante ahora. Ok, ya. Estamos aquí en la zona de comidas y todo este bares. Pero observen esto. Está todo vacío. Se prende más tarde. Los grecos salen en el verano muy tarde. ¿Qué hora tenemos ahora? Siete, ¿no? Siete de la tarde. Siete. Está muy temprano para Grecia. Y obviamente hay muchos cafés. Típico, ¿no? Hay cafés pero nadie... casi nadie está por aquí. Todavía tan temprano los grecos creo que comen a las 11 o 10. Así que con... bueno, con estas horas raras que tenemos en Grecia para comer y en Italia también es así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué horno está prendido. Vamos a ver qué comida conseguimos. Lo que yo puedo decir, hay muchas cafeterías, más cafeterías en Grecia que en los mismos restaurantes. Bueno, vemos un restaurante que se ve Bayerisch, se ve como de Bavaria, ¿no? Pero Bavaria es con colores... eso con colores azul. Pero es comida rápida, yo ya no tengo comida rápida. No tengo esa comida rápida. Hay que ver si tienen ellos. La cocina todavía no está encendida. Encontramos algo... completamente para nosotros. Bueno, tomamos una mesa, ¿dónde quieres? Legal. Por allá me parece prisa. Buena elección. Bueno, el lugar se llama aquí Kebab. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Yona, ¿qué tienes aquí en tu plato? Bueno, esto es algo típico de Grecia. Vas a encontrar una ensalada greca. Repítelo, por favor. Ensalada greca. Y aquí tenemos el famoso sasiki, hecho a base de pepino y ajo y aceite de oliva. Y esto es como una pita, ¿no? Sí, pero miniatura. Y vino de la casa para 5 euros siempre el precio, más o menos. Buenos precios. En serio. Bueno. Después van a venir dos cerdos y el lamb chops. El lamb. Ya se los mostramos cuando venga. Listo. Buen apetito. Ok, aquí estamos. Comimos bien. Sí, después de una buena comida terminamos el día así por esta cascada. ¿Y cómo fue tu lamb? Perfecto. ¿Por qué no grabaste eso? Porque tenía tanta hambre que se me olvidó. Este río vamos a perseguir ahora hasta la casa. Y por aquí tal vez vamos a chupar un huso y un espressito, ¿no? Ok, vamos a conseguir un huso. Bueno, ¿vale? Chao. Bueno, eso era todo por hoy. Chao. Chao.